La Alcaldía Distrital realizó la entrega de incentivo económico y elementos deportivos a los deportistas de BMX que representarán a nivel internacional a la ciudad, buscando dejar en alto el talento de la juguetud barranqueña. Tecondo, voleibol, béisbol, apoyando los clubes que en todos los barrios de la ciudad, en los corregimientos, construyen paz, construyen ciudadanía. A ellos muchísimas gracias, de aquí ando todos los implementos que necesitan y además muy orgullosos de estos súper, súper competidores que vamos a tener en Francia, apoyándolos desde la Alcaldía Distrital para su viaje, con sus familias, con todos sus equipos para que ellos hagan las cosas muy bien. Felicitaciones a ellos y vamos a avisar esa gran bandera Barranca Bermeja en Francia. En un acto protocolario entre la Alcaldía y los deportistas entregó el incentivo económico para que estos deportistas viajen a Francia, que será el país donde se desarrollará el Mundial de BMX. Este incentivo es importante para estos jóvenes teniendo en cuenta que venían realizando actividades para lograr obtener los recursos necesarios para el viaje. Así lo expresó Víctor Julián Otero, biciclosista. Me da muy agradecido con Inderba y con Barranca por el apoyo porque es muy difícil, la verdad, con recursos propios ir al Mundial, entonces esto nos sirve de mucha ayuda. Pues la verdad, eso fue bastante guerreado, la verdad. Por mi parte, no estaba clasificado, pero en estos últimos dos nacionales pude lograr subcampeón nacional y con eso pude lograr ir a Nantes. Nosotros sabemos y tenemos claro que los europeos son los deportistas de esta disciplina que más están montando en el momento, los que más nivel tienen. Pero nosotros los colombianos siempre hemos destacado en este deporte. La verdad, las expectativas están muy altas para traernos un título mundial. Es un orgullo muy grande portar la bandera en un país, ya que es mi primera competencia a nivel mundial y estamos apenas surgiendo, ¿no? Y pues muy orgulloso de portar esos colores. Es muy chévere que confíen en nosotros, ya que vamos a hacer un excelente trabajo, pues a darla toda en el Mundial. La expectativa es traer un W de Francia porque corro en dos categorías, quedan entre los ocho mejores del mundo, quedar campeón. Es la expectativa. Los deportistas viajarán en los próximos días para cumplir la cita del campeonato mundial en Francia.